aquí estamos mi gente vamos a cambiar el llave como lo ven esta roto no funciona lo primero que tenemos que hacer es quitar este taponcito que tiene como lo ven lo quitan con un detenador así fino luego quitan el tornillo con una llave de estrella como le decimos y ese tiene es el tornillo lo quitamos luego sacamos esto hacia afuera así de fácil levantamos esto aquí y luego hacemos así y sacamos luego quitamos ese 8 centímetros de tornillo que está ahí luego entramos la mano aquí de panel lo hacemos así lo sacamos como lo ven aquí ya está afuera luego sacamos de aquí lo sacamos de ahí para poderlo sacar como lo ven ahí salió sacamos ahí hacia arriba lo viejo cogemos el nuevo después de ese que va así vamos a buscar el cable que se enzopa hacia adentro es un poco difícil con una mano pero disculpen que se está moviendo mucho la imagen pero es que es difícil pero vamos a ver que se hace quiero explicarle bien ok entonces ahí le entramos y ahí ponemos el clip aquí donde va ok ahí encajó luego abrimos la mano de nuevo entramos colocamos ahí dentro ustedes ven ese agujero ven colocamos aquí atrás también y ahí ahí lo ven ahora empujamos hacia adentro vamos a colocar el de 8 centímetros y luego procedemos a poner este aquí sacamos hacia afuera y luego procedemos a poner este aquí sacamos hacia afuera empezamos hacia adentro empezamos la conexión bien ok ahí lo ven ahí está puesto luego colocamos el tornillo ahí lo ven ahí está puesto luego colocamos el tornillo donde está donde está se me toman un poquito incómodo se me toman de nuevo se me toman de nuevo desentro vamos ahí desentro volcamos colocamos el clip en los dos agujeros que están ahí ahí vamos a asegurar que todo funciona ¿lo ven? ahí funciona luego para apretar aquí solamente golpeamos así de fácil mi gente espero que le ayude el video y que nos sigan apoyando disculpen por el movimiento de la cámara pero quería explicarle cómo hacerlo muchas gracias